No hay un momento de decirle a la gente les presento disculpas o tiene la conciencia tranquila de todo lo que ha ocurrido y lo que viene en Nacional podría ser mejor teniendo en cuenta lo que tiene. ¿Pedir disculpas por qué? Porque se pierde ante Millonarios una final y se pierde hoy. ¿Por perder una final uno tiene que pedir disculpas? Para nada. Mira, yo tengo respeto a todo y a todos. Y esto no se ve, el respeto no se ve cuando se gana o cuando se pierde. Es el día a día. Esto ahí es algo lindo de se hablar, de se preguntar en un momento como este. Entonces, no tengo que pedir disculpas, yo tengo que trabajar.